Polémica en Venezuela por las elecciones legislativas. El oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela ganó los comicios de este domingo que estuvieron marcados por el boicot de la oposición y por la baja participación. La presidenta del Consejo Nacional Electoral dijo que votaron el 30,5% de los electores, una cifra muy baja y que desde la oposición dicen que incluso es menor. Estamos en vivo desde Caracas con Osmari Hernández. Hola Osmari, muy buenas noches. ¿Qué dicen desde el oficialismo y desde la oposición sobre estas elecciones y qué reacciones ha generado en el mundo? Iba, muy buenas noches. Un gusto saludarte. Sin duda la controversia ha rodeado estas elecciones parlamentarias que se realizaron el 6 de diciembre. Y pues hay que destacar que el parlamento venezolano es el único poder constituido por una mayoría opositora y que de acuerdo con el resultado electoral de este domingo pasaría a manos del chavismo, con lo cual pues se consolidarían con el control de todos los poderes públicos en Venezuela. El resultado fue actualizado en la tarde de este lunes por el Consejo Nacional Electoral con un 98.63% de la transmisión de los datos. Ubican a la participación en 30.5%. Iván, esa era una de las grandes interrogantes de la jornada, la cual se compara con 71% de participación en las elecciones parlamentarias de 2015. El chavismo, pese a que se impuso con un 68.43% de los votos entre los participantes, tuvo 1.347.000 votos menos comparado con 2015. Sin embargo, la lectura que hacen de este evento comicial es que fue un gran triunfo y así lo festejaron, aunque inicialmente estaba previsto que esta celebración se realizara en la Plaza Bolívar del centro de Caracas, estuvo Nicolás Maduro desde su despacho en Miraflores. Vamos a escuchar parte de lo que fue su reacción. Hemos cumplido con la Constitución, hemos cumplido con esta Constitución. Cinco años después, tengo que salir a decir, tenemos una nueva Asamblea Nacional, producto del voto popular. El pueblo ha elegido a sus nuevos diputados, a sus nuevas diputadas. Y hemos tenido una tremenda y gigantesca victoria electoral. Para Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y reconocido como presidente encargado por al menos 55 países, esto fue una competencia que describió como de yo con yo, es decir, Nicolás Maduro versus una oposición a su medida. Aseguró que también en este sentido hay silencios que hablan y esa ausencia de electores en los centros de votación constituye un mensaje. ¿Es la abstención un triunfo? Se lo preguntamos a Juan Guaidó y esto fue lo que contestó. La respuesta al fraude no es narrarlo, no, es actuar en la calle. Maduro está derrotado una vez más. Maduro está solo una vez más. Tu fraude se quedó solo y ahora las calles se van a llenar de esperanza porque hasta que no podamos elegir no habremos ganado, ciertamente. Difícil cantar victoria solamente porque hubo una mayoría y abrumador rechazo al régimen. Osmari, más allá de lo que dice Guaidó, ¿qué le queda ahora a la oposición teniendo en cuenta que como vos bien nos decías, hasta el momento la Asamblea Nacional era un bastión opositor? Sí, así es. Fíjate, a partir del 5 de enero de 2021, que es la fecha establecida en la Constitución, pues ya el bloque del oficialismo ha dicho que va a tomar posesión del Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento Venezolano, pero al mismo tiempo Juan Guaidó ha dicho que el Parlamento que representa va a continuar sesionando porque consideran que no se realizaron unas elecciones libres, justas y transparentes, no reconocen su resultado y aseguran que no puede haber un vacío de Parlamento en el país. Así que esta Asamblea que representa va a estar vigente hasta que se realicen unas elecciones que cumplen con los estándares internacionales, Iván. Osmari Hernández, muchas gracias. Seguramente vamos a seguir hablando los próximos días porque van a ser días agitados hasta que se definan todos esos temas. Osmari Hernández en vivo con nosotros desde Caracas. Y nosotros ahora ya estamos en contacto desde Santiago de Chile con Daniel Sobato, director para América Latina del Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral. Buenas noches, Sobato. Lo primero que querría preguntarle es, vamos por lo básico, ¿son legítimas estas elecciones? La respuesta es muy corta. No, no son creíbles, no tienen garantías, no son legítimas y por lo tanto no pueden generar ningún tipo de legitimidad de origen para esta Asamblea Nacional que ha sido electa. ¿Y qué es lo que va a pasar ahora teniendo en cuenta lo que ha sido la historia reciente de Venezuela? Donde, bueno, en los últimos meses tenemos un presidente en el Palacio de Gobierno y tenemos a Juan Guaidó reconocido como presidente del país por más de 55 países. ¿Vamos de vuelta a tener dos parlamentos, como también ha funcionado la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional Constituyente en algún momento? Totalmente de acuerdo. Me temo que ese es el futuro cercano que le espera a una Venezuela totalmente partida en dos. Con un presidente que fue electo en el 2018, Nicolás Maduro, pero que también esa elección careció de legitimidad y credibilidad, igual que esta elección de ayer. Y por lo tanto tienes un presidente ilegítimo y ahora vas a tener ese presidente ilegítimo acompañado de una Asamblea Nacional también ilegítima. Y del lado de la oposición liderada por Guaidó tienes un presidente que está basado, su autoridad, en que era el presidente de la Asamblea Nacional electa en el 2015 y por lo tanto presidente a cargo. Ahora vas a seguir teniendo a Guaidó bajo la teoría y la estesis de la continuidad administrativa, a Guaidó como presidente a cargo o encargado y a la Asamblea electa en el 2015 que va a buscar su continuidad. Y esto va a generar claramente un conflicto, tanto desde el punto de vista de la interpretación política como desde el punto de vista de la interpretación jurídica. Y volviendo a las preguntas básicas, usted es director para América Latina del Instituto para la Democracia. ¿Hoy en Venezuela hay o no democracia? También la respuesta es muy corta y muy directa. Definitivamente no. Todos los índices sobre calidad de la democracia, el de Economist, el de VDM, el que hacemos nosotros, el Global State of Democracy, el Estado Global de la Democracia, que lo hacemos todos los años en IDEA Internacional, todos califican a Venezuela como un régimen autoritario. ¿Y qué es lo que puede hacer la oposición en este escenario? Teniendo en cuenta que ya hace un año hay, digamos, virtualmente dos presidentes, o uno en el Palacio de Gobierno, otro reconocido por más de 55 países, y eso no ha logrado que la situación cambie. Porque llegamos a estas elecciones que también muchos países no reconocen, con muy bajo nivel de participación, pero la situación sigue avanzando y sigue avanzando. ¿Qué puede hacer la oposición? ¿En qué lugar queda? Bueno, Iván, mira, primero tener esto muy claro. Tienes un presidente que fue electo de manera ilegítima y tienes una Asamblea Nacional que a partir del 5 de enero va a asumir y va a ser también una Asamblea ilegítima. Así que ese es un régimen autoritario e ilegítimo que cada vez va a profundizar más sus rasgos autoritarios. Pero del lado de la oposición hay mucho por hacer. Primero, la oposición no puede sacar números alegres de que este 70% de abstención que ha habido ayer domingo es en apoyo a la oposición que lidera Guaidó. Segundo, la oposición tiene que unirse, tiene que fortalecerse, porque la parte de la oposición soñaba con que estos temas lo iba a resolver una invasión norteamericana y otra parte soñaba que las presiones de Estados Unidos a los militares le iban a resolver el problema. El problema de Venezuela se tiene que resolver en una mesa de diálogo y se tiene que resolver dentro de Venezuela y la oposición que lidera Guaidó tiene que unirse y tiene que hacer trabajo interno, mucho trabajo interno. Y obviamente buscar el apoyo de la comunidad internacional. Creo que los nuevos vientos con la llegada a la Casa Blanca de Biden, con una articulación con la Unión Europea, con una articulación con el Grupo de Lima, con una articulación con el Grupo Internacional de Contacto en el marco de la mediación que los noruegos han venido ofreciendo, puede ser un camino para volver a esa mesa de diálogo y resolver los problemas. Pero los problemas no los va a resolver la comunidad internacional, los problemas no los va a resolver Estados Unidos, los problemas se van a tener que resolver dentro de Venezuela a través del diálogo y la búsqueda de una salida negociada, pacífica y constitucional. Porque tarde o temprano, si no, la crisis se va a seguir agravando cada vez más. Esto no resuelve el problema de fondo. Esto le resuelve a Maduro haberse quedado transitoriamente y de manera ilegítima con una asamblea y haberse la quitado, el último bastión democrático que quedaba en Venezuela. Pero le resuelve un problema de poder, pero no le resuelve un problema de credibilidad ni de legitimidad, que es lo que el régimen ilegítimo de Maduro necesitaba. ¿Y usted cree que la oposición está en ese camino que usted dice que es necesario para que pueda volver a tener cierto control, tener cierto lugar? ¿O todavía la oposición está tan peleada, tan dividida entre unos y otros, que el oficialismo igualmente siga avanzando porque la oposición no logra hacer pie, digamos? Me temo de que todavía la oposición está verde en términos de la necesaria unidad que requiere para hacerle frente al régimen. No digo que sea una tarea fácil. Además, el contexto económico, crisis humanitaria, la pandemia, los niveles de polarización política, los brutales niveles de violación a los derechos humanos que existen, que han sido denunciados por la alta comisionada, la señora Bachelet, todo esto hace difícil el trabajo de la oposición. Pero lo que nuestros estudios comparados nos enseñan es que las transiciones democráticas son lideradas desde dentro con apoyo internacional y no desde afuera con apoyo interno. Bueno, veremos qué es lo que pasa en los próximos días justamente con esta situación que se va a presentar, con este Parlamento que va a asumir, que usted dice justamente que tilda de ilegítimo, y veremos cuál es la reacción también de la oposición. Daniel Sobato, director del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, muchas gracias por estar con nosotros y por estar estos minutos y dar un poco de claridad sobre el tema. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches.